Bien, ahora vamos a ver la barra de tareas de pendientes, que es una opción muy útil, ya que nos permite ver qué tenemos para hacer desde diferentes puntos de vista. Fíjense, desde la opción vista, barra de tareas pendientes, está desactivado, va a venir acá a la derecha, por calendario, donde puedo ir buscando las diferentes opciones que están agendadas, por personas y por tareas directamente, haciendo clic y aparece la tarea que está agendada. También, por supuesto, se puede desactivar directamente.